Mancharon mi abrigo, brah, brah, esto es lo que hay, esto es lo que hay, hierba mala nunca muere, hierba mala nunca muere, no, si esto solo es el comienzo no imaginan lo que viene, esto es lo que hay, hierba mala nunca muere, no, este reptil busca salir, camuflajearse y embestir, estar al sol, pagar un film, beber con sus hermanos y reír para insistir en construir un flow letal, 3000 skills vengan a mi y yo, no puedo permitir dejarlos ir con este cargo de conciencia de mis hermanos, del 2000 tras de mi vida, la imagen vil no me moví, solo corrí, quise decir y prevenir, pero cayeron sin vivir, ahora que mi ritmo te hace un nudo en la garganta, te atraganta y te levanta, algo siempre te hace falta, los maltrata, va y masacra, no le sirve o la terapia falla siempre, pero trata nuevamente, victorioso vuelve cada año por septiembre, manchado en sangre, pero hoy le soy, me río sin querer con la sonrisa más grata, va, es un ciclo, busco el medio, mi remedio da la vuelta, voy siguiendo el hemisferio de mi cráneo y exijo más de la cuenta, letras pagaré superficial, te buscaré, un modelo haré y de clones a tu imagen y semejanza, estará lleno me haré en rem, remaré contra corriente, como siempre aún no acabo este combate, y yo ya tengo un plan para el siguiente, maté a mi subconsciente cuando estaba distraído, luego lo traje de vuelta y lo alimenté de olvido, la resaca al día siguiente fue esta letra que me proporcionó alivio, vomité mil frases y alcancé a parafrasear las que mancharon mi abrigo, las que mancharon mi abrigo. Gracias por ver el video.